Soy el doctor José Salvador, jefe de la unidad de cirugía plástica, reparadora y estética de Quirón Salud Alicante. Nuestro trabajo va mucho más allá de lo físico, porque nuestro objetivo es que el paciente que ha nacido con un defecto congénito o sufrido un accidente que le haya hecho perder alguna función corporal alcance la normalidad, tanto en su aspecto como en la funcionalidad de su cuerpo, pero sobre todo devolverle a través de nuestro trabajo su autoestima, su equilibrio emocional y su bienestar físico. Gracias por ver el video. Gracias.